Valar Morghulis, ¿cómo están? Hoy estamos aquí ya bastante tarde, pero aquí al final de cuentas para hacer el análisis de los episodios 1 y 2 de Vikings. Para hacer la cosa rápida simplemente me voy a ir por lo que vimos en estos dos episodios de cada personaje o cada línea de tiempo si los personajes van juntos y demás. Y mencionar lo necesario, no voy a hacer distinción entre el episodio 1 y 2 y demás y trataré de hacerlo lo más rápido posible. Pero bueno, eso incluye este intro, así que vamos a hacerlo. Bien, por ahora creo que hay cuatro escenarios. Dos de ellos son escenarios mayores de la trama principal y dos de ellos son menores que simplemente van a apoyar lo que está pasando. En estos dos capítulos al menos esto luego puede cambiar. Las dos tramas mayores serían lo que pasa con Bjorn en Kattegat y lo que pasa con Ivar en Kiev. Las dos tramas menores serían lo que pasa con Lagertha y lo que pasa con Uwe. Vámonos por zonas geográficas. Primero tenemos lo que va a pasar aquí en Kattegat. Bjorn evidentemente ya es rey. Y lo que me gusta muchísimo que está pasando y que probablemente va a ser el tema al menos de esta mitad de temporada es el conflicto personal de Bjorn. Bjorn está tratando de definitivamente no ser alguien como Ivar, de despiadado, de tirano y demás. Pero también está tratando de salirse de la sombra de su padre Ragnar. Es muy interesante como incluso ahora, tantas temporadas después, la sombra de Ragnar Lothbrok de alguna manera sigue presente. Por eso me gusta esta serie. El personaje no murió en ese pozo con serpientes. El personaje ha seguido de alguna manera afectando todo lo que tocó en algún momento. Y en este caso es Bjorn. Porque al tratar de salirse de la sombra de su padre, está tratando de ver cuál es la mejor manera de gobernar. Y al mismo tiempo cuando le llega la pedida de ayuda de Harald, está pues tratando de ver si va a ser un rey que no tiene un honor personal, pero que ve siempre por su gente o que también su honor personal es diferente. Porque a final de cuentas, si él cree que el comercio es lo principal para que la gente de Kattegat y demás salgan adelante, entonces tiene mucha razón lo que dijo este V. Si realmente ese es lo que piensa, cómo lo va a ver la gente si su primera acción como rey es ir a ayudar a Harald por medio de las armas, por medio de la guerra. Esto le va a ganar respeto, esto va a crear expectativas de que él va a tener que ser un conquistador o qué es lo que va a pasar con Bjorn en este caso. A final de cuentas puede parecer algo sumamente simple, pero creo que a pesar de que sí es simple, lo están haciendo muy bien. Porque es un conflicto que tal vez como externos puede tener una opinión alguien muy diferente a la del otro, pero muy definida. Yo lo que crea que tiene que hacer Bjorn no necesariamente es lo que alguno de ustedes cree que es lo que tiene que hacer Bjorn. En este caso, ese conflicto de qué hacer, qué si no hacer y demás, no es de un externo, es de alguien interno. Y esto definitivamente va a, de alguna manera, definir todo lo que es el personaje de Bjorn de ahora en adelante. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Se va a mantener rey de Kategat? ¿Va a renunciar a la corona? Porque es demasiado difícil, como por ejemplo, V que no quiere gobernar y que por eso mismo dice que está agradecido de no ser el rey ni nada del estilo. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Este es un ejemplo perfecto de cómo un conflicto personal puede volverse algo que va a afectar al mundo en general, al mundo de la serie, a todo el escenario. Al final de cuentas, lo que decida hacer Bjorn va a cambiar las cosas de una manera u otra, ya sea que se decida ayudar a Harald sin ningún compromiso, solo por el honor o que someta a Harald de alguna manera, que vaya realmente a ganarle a Olaf y demás. Y claro que esto también va a afectar al futuro de la serie, porque sea que ya esté decidido lo que va a ser o no, cuando lleguen los vikingos russ, este va a ser un conflicto que va a tener de alguna manera una trascendencia importante. ¿Qué tan preparados van a estar para un conflicto de larga escala como una invasión de los vikingos russ? Si pasan años a través de esto después de que por ejemplo venzan a Olaf a que lleguen los russ, tal vez ya van a estar demasiado acostumbrados a lo pacífico y van a tener un tiempo muy difícil en poder repeler esta invasión. Pero al final de cuentas eso es lo que significa ser rey y esta vez los focos todos están en Bjorn Ironside. Y es precisamente a lo que va ese dicho en inglés, Heavy lays the head that wears the crown. Pesada es la cabeza que lleva una corona. Y al final de cuentas esa es la responsabilidad de ser un rey. No es en lo absoluto fácil. Ni para Ivar que fue un terano que fue malo por todos los estándares que podríamos poner. Ni para alguien que trata de ser un buen rey. Al final de cuentas es un trabajo muy difícil. Y esto es bueno porque con estos subplots de Kategat lo contrastan. Primero tenemos a V, sin embargo si lo dice una vez, estoy agradecido de no ser el rey. Y él está tratando de concentrarse de alguna manera en hacer otras cosas. Quiere ir a buscar a Floki cuando llega a Flatnose. Quiere ir a buscar otras tierras más allá. Incluso de Islandia que probablemente se refieren a la famosa Vinland. Que por cierto si les gusta Vikings tienen que darle una oportunidad al anime Vinland Saga. Por favor. Tal vez aquí hagan a V ese famoso explorador que al final del día se llamaba Liv Erickson. Que descubrió América. Ya veremos que pasa con V en este caso. Si es que conforme a su historia real realmente termina como tiene que terminar. Pero por el momento parece que va a ir a otro lugar totalmente distinto. Pero al final de cuentas dentro de la temática de temporada es eso. Él tiene la libertad de ir y venir. Incluso en el momento en el que él se queda cuidando Kategat. De alguna manera lo hace voluntariamente. Este Bjorn no lo obliga. Lo hace por la lealtad que le tiene a su hermano. Y el cariño que le puede tener. Pero después de eso. Él va a ser libre. Y del otro lado también tenemos otro contraste que es mucho más directo. Que es Lagertha. Lagertha ya no le gusta la fama. Ya no le gusta ser una lideresa. Ya no le gusta ser reina. Ella lo que quiere es paz. Es simplemente poder vivir sus últimos días de la manera más pacífica y mundana posible. Como cuando tenía una granja antes con Ragnar. Y esto habla mucho de cuánto le afectó toda esta historia que hemos visto de ella. Desde el principio cómo perdió a su hija. Cómo el poder poco a poco cayendo en Ragnar y en ella fue destruyéndolos. Destruyó su matrimonio. Y luego los destruyó como personas individualmente poco a poco. Gracias a que ambos buscaban el poder de una manera u otra. Ella sabe que si se queda gracias a su experiencia, a su fama y demás. John va a recargarse mucho en ella. Y al menos al principio. Y todo esto. Y esto no va a ser bueno tampoco. Porque de alguna manera se le inculcan responsabilidades. Incluso aunque solo esté tratando de ayudar. Y lo mejor que pudo hacer fue irse. Al menos para ella. Claro que ya vimos en el trailer que esto no va a durar mucho. Lamentablemente. En cuanto al personaje de Lagertha. Creo que estaban usando muy bien este contraste. Creo que estaba llegando a un final muy bueno su personaje. En el que ya simplemente íbamos a poder verla como tal vez una consejera de este Bjorn. Que fuera a visitarla cuando realmente no sabe qué hacer en vez de tenerla ahí todo el tiempo. Que sea uno de los pocos personajes que realmente podrían tener dentro de lo que cabe un final feliz. Al menos un final más pacífico. Aún falta ver cómo lo manejan los escritores. Porque insisto. Puede ser una razón muy buena. O pueden manejarlo muy bien y hacerlo convincente. Pero creo que meterla otra vez al combate tan rápido en el capítulo 3 no me agrada del todo. Creo que ella debió incluso haber lidiado con esto de una manera un poco más honesta hacia lo que acaba de jurar en este capítulo. Que no iba a volver a pelear. Esto no significa que lo que quiera es que la vayan a hacer una damisela en peligro ni nada del estilo. Sino tratar de usar más un poco la fuerza mental. Pues y eso es que tiene sentido. Que la gente que la está ayudando pues la tenga que dirigir de alguna manera. Pero que ella no tome una espada. Esto tal vez sería un epílogo interesante sobre Lagertha. Sin embargo al parecer no lo tendremos así. De nuevo quiero guardarme un poco pues mis dudas que puede haber frente a esto. Hasta haber visto bien cómo lo hacen dos o tres capítulos más adelante. Ya poderles dar algo mejor. Pero al menos esas son mis impresiones por el momento. Y ahora lo que para mí parece la parte más interesante de estos dos capítulos. El viaje de Aibar. Es súper interesante ver cómo este lugar. Cómo tiene tantas culturas. Cómo hay mucho comercio. Cómo evidentemente esto es lo que ha hecho a Kiev un lugar tan próspero. Y de la misma manera. Es muy interesante ver el viaje de Aibar con alguien como lo es el profeta. El príncipe Oleg. Oleg es un villano muy interesante. Es alguien sumamente capaz. Sumamente inteligente. Sumamente maquiavélico. Pero que a final de cuentas no es tal cual que tenga razones. Por ejemplo para tratar de conquistar Escandinavia en este caso. Sino que es más como su ambición. Y para su ambición sí tenemos un contexto bastante amplio. Cree que la conquista es la manera de hacer las cosas. Que es otro pequeño contraste con lo que vamos a ver con este Bjorn. Mientras Kiev ha llegado a esa prosperidad mediante el comercio. Kattegat siempre ha estado en constantes peleas y demás. Ahora los papeles están tratando de invertir con los dos líderes de estas dos civilizaciones. O de estas dos naciones por así decirlo. Uno quiere pasar al comercio para prosperar porque su país se ha visto muy afectado. Y del otro lado un país sumamente poderoso económicamente y demás está tratando de pasar hacia la conquista. Va a ser muy interesante ver al príncipe Oleg rebotar con los otros personajes de Vikings. Porque definitivamente es alguien que sabe jugar el juego muy bien. Es alguien que tiene las cosas bien calculadas. Que definitivamente le hace justicia a su fama de profeta. Y obviamente no porque tenga sueños proféticos ni nada del estilo. Sino porque gracias a esa fama se ha hecho de más poder. Se ha hecho de una reputación que a final de cuentas explota. Y esto simplemente con información. De alguna manera por ejemplo con su hermano que sabe que estaba casado. Que su esposa se llamaba Ana y demás. Esto no es porque sea profeta. Es porque tenía información. La información pertinente en el momento adecuado. Para poder amenazar a su hermano. Y al final de cuentas esto funcionó. Y funcionó muy bien. También tiene cierto trasfondo trágico. Por así decirlo. Que es lo que pasa con su esposa. Que realmente lo hace llorar. Que de alguna manera no lo vemos nada más como un sociópata. O un psicópata. Que realmente no tiene sentimientos. Y solamente tiene ambiciones. Simplemente es una persona que está rota. Que no sabe distinguir muy bien de el bien y el mal. Y que mientras un enojo como tal. Y un divorcio o cosas del estilo. Pueden ser una respuesta bastante sensible. Al hecho de que su esposa lo estuviera engañando. Una esposa que amaba tanto y demás. El matarla y subsecuentemente hacerse la víctima al respecto. Creo que nos da muchos indicios de lo que pasa en el mundo de Oleg. Que él cree que definitivamente es el centro del universo. Que él no puede estar mal. Que incluso él al haber asesinado a su esposa. De alguna manera termina siendo la víctima. Ahora que si esto le suena conocido. Es claro a propósito. Tiene muchísimos paralelismos con Aibar. Por eso estos dos personajes en dos capítulos se logran llevar también. Ambos son igual de maquiavélicos. De maquinadores. De traidores. De ambiciosos y demás. Sin embargo. Lo que tenemos de un lado es por ejemplo. Aibar siempre se sintió como menos. Gracias a ser inválido. Y esto realmente lo llevó a lo que es ahora. Mientras Oleg parece que siempre ha tenido de alguna manera una vida privilegiada. Y por este lado. Creo que Aibar tiene un poco más de empatía. Y tal vez esta va a ser la debilidad de Aibar con Oleg. Pero al mismo tiempo va a ser su fortaleza. Porque muy probablemente aquí por ejemplo. Con las convivencias que nos están dando con el pequeño niño heredero. Y demás que son las llaves del reino y todo. Nos están tal vez planteando que Aibar de alguna manera lo va a salvar. O que va a ser el que realmente le va a poder aconsejar. O algo del estilo. Y de alguna manera se va a volver en algún momento una verdadera amenaza para Oleg. Oleg de alguna manera es una versión exagerada de Aibar. Una versión que vivió casi las mismas cosas. Que también tiene desacuerdos con su familia. Que le gustaría matarlos y bla 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 bla. Pero Aibar creo que todavía no está ahí. A pesar de haber sido alguien que por ejemplo si mató a su esposa. Todavía no ha mostrado estar tan perdido como el profeta. Y creo que esto a final de cuentas lo va a hacer regresar y apreciar a su familia. Vaya lo que está viendo que vive Oleg. Yo creo que se va a ver a sí mismo en él. Y se va a ver cómo va a terminar de solo, de triste, de miserable. Aunque con todas las ambiciones y con todo el poder. Y tal vez esto de alguna manera lo va a hacer regresar al lado de Bjorn y demás. Porque hay que recordar que en los trailers vimos un poco de eso. Tal vez estoy muy equivocado. Tal vez simplemente lo que vimos de ellos dos juntos es que están pacíficamente charlando. Y haciendo tratos uno en nombre de los vikingos rus y otro en nombre de los vikingos nada más. O realmente van a terminar peleando juntos. Y creo que esto sería lo mejor. Porque si esta primera mitad de temporada va a ser todo lo que va a pasar con los vikingos rus. La otra mitad estoy casi seguro que va a terminar como empezó. En Inglaterra. Y en Inglaterra todos los vikingos van a tener que estar unidos. En especial Aibar va a tener que estar ahí. Pero para todo esto también tenemos un poco de Bitserk. Que lo único que podemos decir es que está perdiendo totalmente la cabeza. No está muy sano el tipo. Pero ¿qué va a pasar si llega Aibar otra vez y lo aceptan como alguien entre ellos? ¿Va a traicionarlos a todos? ¿Va a ser Bitserk el que se pase del lado de Oleg con tal de tener su venganza contra Aibar? ¿Se va a morir en algún momento de esta temporada? Pero no sé. Ustedes díganmelo en los comentarios porque este video ya se acabó. Los leo. Y si les gustó el video por favor déjenme un generosísimo like. Porque eso ayuda muchísimo al canal. Véanlo muchas veces o vean otra cosa de mi canal. Pero sin más ni más por el momento me despido. Balardo Jaérez.